Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Como verán, estamos muy retrasadas con las noticias, ya que fueron cuatro semanas en que no subí ni un video, así que por esta vez solo nos vamos a enfocar en las noticias más importantes que tuvieron nuestros chicos. Pero antes vamos a iniciar con todo lo que sucedió en el cumpleaños de nuestro Shang, así que comencemos de una vez con el video. El 5 de octubre nuestro Shang cumplió 32 añitos y varias marcas que patrocina a Shang realizaron algunas publicaciones para felicitarlo por su cumpleaños. Varias fans de China realizaron algunas reuniones para celebrar el cumpleaños de Shang. No me distorsione para ganar de este video. Ahora, sube la misión de los problemas perfectos, ya que se danse, se danse, se danse. ¡A giga en el cumpleaños! ¡A giga en el cumpleaños! Gracias por verán, no me gusta la vida. No me gusta la sangre, no me gusta la suerte, no me gusta la luz. No me gusta la luz, no me gusta la luz. El club de fans de la Shaofecha publicaron algunas cartas que le dedicaron a Shan donde le desean todo lo mejor y lo felicitan por su cumpleaños. Una fans de China celebró cumpleaños de Shan saltando desde un avión mientras lo felicitaba por su cumpleaños. También otra fan se sumergió al mar para desearle un feliz cumpleaños a Shan. Por otro lado, algunas fans se fueron a las montañas más altas de China para celebrar el cumpleaños de Shan. Las fans de Rusia, México y Bolivia realizaron algunas reuniones para celebrar el cumpleaños de Shan. Las fans de Indonesia celebraron el cumpleaños de Shan llevando algunas donaciones y bocaditos para un orfanato junto a una organización benéfica en donde realizaron una pequeña ceremonia para celebrar el cumpleaños de Shan. Las fans de Japón, Tailandia y Francia celebraron el cumpleaños de Shan colocando algunas pantallas LED en sus respectivos países. Las fans de Suiza celebraron el cumpleaños de Shan tomándose una fotografía al frente de la sede central de la ONU. Las fans de Perú también se hicieron presentes y esta vez celebraron el cumpleaños de Shan usando una de las pantallas LED de la avenida del Times Square. Shaosan Studios celebró el cumpleaños de Shan compartiéndonos algunas fotografías que fueron tomadas especialmente para el cumpleaños de Shan y en cada publicación que hicieron le dedicaron algunos mensajes a Shan por su cumpleaños. También nos compartieron el letras de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Shan para su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a tu papá! ¡Feliz cumpleaños a tu papá! Por otro lado, nuestra Shan publicó una fotografía en su cuenta de Weibo para celebrar su cumpleaños número 32. El 6 de octubre se publicaron algunas fotografías de la pequeña celebración de cumpleaños que le hicieron a Shan durante las grabaciones de la película de la leyenda de los héroes del cóndor. El 11 de septiembre se anunció que la serie del Sol está conmigo logró superar más de 20 millones de interacciones dentro de la plataforma de Tencent. El 14 de septiembre, un usuario de Weibo publicó unas disculpas públicas hacia Shan tras haber realizado algunos comentarios negativos hacia él que llegaron a afectar gravemente su imagen. Ante esto, el usuario realizó unas disculpas públicas y comentó de que cumplirá con todas las sanciones que le otorgue la ley si vuelva a cometer este tipo de actos. El 17 de septiembre, la plataforma de Tencent anunció que el personaje de Shenyang superó más de 10 millones en índice de popularidad. El 17 de septiembre terminó la serie del Sol está conmigo, pero solo para las cuentas VIP. Para las personas que no tienen una cuenta VIP, la serie aún sigue siendo emitida. Tras la emisión del último capítulo de la serie, Nuestro Shan realizó una publicación donde se despide de la serie y nos comparte una fotografía de Shenyang y de un girasol. Por otro lado, el estudio de Shan también se despidió de la serie con un video junto a Shan. A finales del mes de septiembre, Shan estuvo presente en varios lanzamientos de diferentes marcas que él patrocina. Las cuales fueron el de la marca L'Oreal, la marca Dove y la marca Liu Mei Mei. Y al final de cada lanzamiento que hubo, el estudio de Shan nos compartió varias fotografías de Shan que fueron tomadas durante el lanzamiento de las diferentes marcas. El 24 de septiembre, Nuestro Shan le envió un arreglo floral al cantante Lin Wai Ne, donde le desea todo lo mejor durante su concierto, como también le felicitó por su vigésimo aniversario de su debut como cantante. El 25 de septiembre, Shaosan Studios actualizó su cuenta de Weibo, donde nos comparten un nuevo videoblog, donde vemos a Shan recorrer ciertos lugares turísticos que visitó durante su tiempo libre. El video es muy largo, así que en la descripción les dejaré el link del video para que puedan verlo completo. El 28 de septiembre se cumplieron 7 años desde el día en que Shan debutó como artista junto al grupo X-Nai, y desde entonces vimos poco a poco el crecimiento de Shan como artista. A pesar de los problemas y dificultades que se le atravesaron en su camino, él supo demostrarnos lo valiente y persistente que es para no dejarse vencer, e enseñándonos que a pesar de todo lo negativo que hay en la vida, uno puede salir adelante. Estamos tan sorprendidas y orgullosas con todo lo que ha logrado hasta ahora. Este año nos regaló 3 grandes series que lograron romper récords en diferentes plataformas, y ahora estamos a poco de conocer una nueva película de Shan que sin duda será todo un éxito. Y hablando sobre el debut de Shan, el 28 de septiembre también se cumplieron 4 años desde el día en que se creó Shaosan Studios. El 29 de septiembre se publicó un video de los atuendos que podría llevar Shan y los demás actores en la serie de la obra tibetana del mar. Recordemos que esta serie comenzará con sus grabaciones después de que Shan termine con las grabaciones de su película. El 29 de septiembre comenzó a salir un rumor de un próximo drama en donde participaría Shan. El drama se llama La Dinastía Hanfu. Según rumores, se dice de que CCTV pronto anunciará el casting para este drama, pero que ya tienen la mira a cuatro actores para que formen parte de este drama. Entre ellos están Shaosan, Chen Yi, Shangguan Yi y Wu Lei. Las grabaciones de este drama se estarán llevando a cabo a mediados del 2024, pero por ahora esto es solo un rumor, así que debemos esperar al anuncio oficial. El 11 de octubre, nuestro Shan apareció en la portada de la revista Xi'an para la edición del mes de octubre. El 13 de octubre, el estudio de Shan publicó algunas fotografías que fueron tomadas durante algunas sesiones de fotos que tuvo Shan para algunas marcas. El 14 de octubre, la plataforma de Weibo publicó su informe de actuación del mes de septiembre y nuestro Shan se convirtió en el mejor actor de Weibo durante todo el mes de septiembre. A mediados del mes de septiembre se estrenaron varias entrevistas que tuvo Shan para diferentes plataformas, pero en esta ocasión solo les voy a mencionar algunas preguntas que le hicieron a Shan en cada entrevista, ya que la mayoría de las preguntas que le hicieron fueron casi las mismas. La primera entrevista que se publicó fue de la plataforma Ruxi, donde Shan nos comentó ciertos detalles sobre el personaje de Shen Yang. Todo el mundo dice que Shen Yang es parecido a ti en tiempos paralelos. ¿Cómo te sientes al respecto? Shan respondió, en realidad creo que hay algunas diferencias entre Shen Yang y Shao Zhang. Creo que Shen Yang es alguien que avanza con valentía, un personaje con un exterior alegre. Y en cuanto a Shan, creo que es mejor estar más tranquilo. ¿Qué opinas sobre la relación entre Shen Yang y Hyun Bin? ¿Qué tipo de influencia y valor emocional se aportan el uno al otro? Shan respondió, creo que para Shen Yang, Hyun Bin le hizo darse cuenta de sus defectos, hacerlo más maduro. Y luego Shen Yang hizo que Hyun Bin se diera cuenta de que ella todavía tiene el impulso y la calidez de su juventud. La segunda entrevista fue para la plataforma de Sina. En esta entrevista, nuestro Shan nos comentó sobre ciertos detalles de la serie. ¿Tenías la misma profesión que Shen Yang antes de convertirte en artista? ¿Sentiste nostalgia cuando te sentaste por primera vez en la silla de la oficina? Shan respondió, me sentí en un viaje en el tiempo. La oficina, el aparato para pintar a mano, el bolígrafo, todo me resultaba muy familiar. Si te sucede algo que pueda preocupar a tus padres, como el desempleo de Shen Yang, ¿lo ocultarías como él? Shan respondió, soy una persona que diría buenas noticias, pero no las malas noticias, así que realmente entiendo a Shen Yang. ¿Cómo te sentiste acerca de la interpretación de Shen Yang? Shan respondió, no puedo decir eso por mí mismo, se lo dejaré a la audiencia. ¿Te gustaría que te lo dijeran directamente? Shan respondió, como actor acepto todo tipo de críticas y hago una valoración. Tuviste tres dramas transmitidos este año y estás filmando una película. ¿Cuál es tu próximo plan? Shan respondió, definitivamente filmaré más dramas. Este es el foco de mi trabajo. ¿Qué tipo de rol? Shan respondió, del tipo que ya te conté, bonito y de un lindo villano, si es posible. La tercera entrevista que tuvo fue para Fox Factory. ¿Quieres filmar algún drama temático de suspenso o ciencia ficción en Chongqing? Shan respondió, eso sería realmente genial. Es mejor hablar el dialecto de Chongqing. ¿Tienes algún cuidado de salud recientemente? Shan respondió, descansa cuando tengas tiempo. La cuarta entrevista que tuvo fue para la plataforma de Chiji. ¿Algún rasgo de carácter de Shenyang que realmente te guste? Shan respondió, es valiente ante las dificultades. Muy positivo, muy alegre. Me gusta este rasgo en él. La linda interacción entre Shenyang y Hyunbin comiendo fideos de caracol juntos fue improvisado. Shan respondió, eso no estaba incluido en el guión. Es solo que Bai Jie es realmente poderosa porque es muy cómoda, muy natural y muy profesional. Muchas veces juego con ella en el set. En realidad le dije, tienes la boca sucia, ¿te gustaría limpiarla? Entonces ella dijo, tú también tienes la boca sucia. Pero no había nada en mis labios. Ella comenzó a señalar y entonces yo le dije, este es mi lunar. Y se quedó como parte de la escena. El 16 de octubre se estrenó la canción oficial para el décimo aniversario de la Franja y Ruta de China, en donde Shan cantó la canción Compañeros de Viaje. El 16 de octubre se estrenó la canción oficial para el décimo aniversario. El 16 de octubre se estrenó la canción oficial para el décimo aniversario de la Franja y Ruta de China, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la grabación de esta canción. El 12 de septiembre, Jibo oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Jibo que fueron tomadas durante las grabaciones de la canción Fuego para los Juegos Olímpicos de Hangzhou. El 15 de septiembre se cumplieron 9 años desde el día en que Jibo debutó como artista. Recordemos que Jibo inició su carrera artística junto al grupo Nick en el año 2014. Y hasta ahora Jibo no nos ha dejado de sorprender con lo talentoso que es, no solo en el canto y en el baile, sino también en la actuación. Y este año lo vimos debutar como un gran actor de cine. Sin duda Jibo tiene un largo camino por recorrer y nosotras siempre estaremos orgullosas de cada logro que obtenga en su camino. Y para celebrar este aniversario, Jibo oficial nos compartió un video donde nos muestran todos los trabajos y logros que ha obtenido Jibo durante todo este tiempo. Si quieren ver el video completo lo pueden ver en el canal de YouTube de Jibo Oficial. El 17 de septiembre Jibo Oficial publicó un video de letras de cámaras de las grabaciones del video promocional para los Juegos Olímpicos de Hangzhou. El 20 de septiembre se anunció que la canción Como el Sol ganó a la mejor canción recomendada durante el festival de música de Weibo. Tras este anuncio, la plataforma de Weibo realizó una publicación automática en la cuenta de Jibo felicitándolo por haber ganado durante este festival de música. El 20 de septiembre una blogger de belleza que estuvo haciendo una transmisión en vivo logró ver a Jibo en un hotel llamado Anaya Resort en Hebei, junto al director Chenner. Este video se hizo tendencia rápidamente en Weibo ya que después de varios días se logró saber en dónde se encontraba Jibo. Y al parecer tanto Jibo como el director Chenner habrían estado en Hebei para ver algunos lugares que formaran parte de la película de la sirena. El 22 de septiembre nuestro Jibo envió un arreglo floral a la compañía Yuehua para celebrar la inauguración de su nueva tienda en donde venderán diferentes artículos de sus artistas. Dentro del arreglo floral, Jibo les desea muchos éxitos a la nueva tienda de la compañía. El 24 de septiembre Jibo oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Jibo para el concierto familiar de la compañía Yuehua. El 24 de septiembre se lanzó el video promocional de Breakdance para los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2023, en donde Jibo participó como embajador de estos juegos. El 24 de septiembre Jibo Antes de que se estrene el video promocional para estos juegos, se publicaron algunas fotografías publicitarias junto a Jibo. Tras la publicación del video promocional para los Juegos Asiáticos de Hangzhou, Jibo oficial nos compartió varias fotografías de Jibo que fueron tomadas durante las grabaciones del video promocional. Jibo Asiáticos de Hangzhou Jibo llegó al aeropuerto de Beijing para tomar un vuelo hacia París para estar presente durante la semana de la moda de la marca Chanel. Cuando Jibo llegó al aeropuerto, algunas fans que lo estuvieron esperando lograron ver que Jibo tenía pintado su cabello de un rubio platinado, y este momento logró ser tendencia en algunas redes sociales de China. Al día siguiente, el 2 de octubre, nuestro Jibo fue a conocer la tienda de la marca Chanel, que queda en París. El 3 de octubre, Jibo estuvo presente durante el desfile de modas de la marca Chanel, en donde logramos apreciar el nuevo estilo de cabello de Jibo. No sabemos si Jibo mantendrá este estilo de cabello por un largo tiempo o si volverá a su color natural, pero según rumores se dice de que Jibo ya cambió a su cabello natural durante estos días. Al finalizar el evento, Jibo oficia nos compartió varias fotografías de Jibo que fueron tomadas para la marca Chanel, como también nos compartieron un video de letras de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Jibo. Jibo, 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 Jibo. El 4 de octubre, Jibo oficia nos compartió algunas fotografías de Jibo de su visita a la tienda de la marca Chanel. El 4 de octubre, Jibo oficia actualizó su cuenta de Instagram, donde nos comparte algunas fotografías que él tomó durante su visita en París. El 5 de octubre, Jibo oficia nos compartió más videos y fotografías de lo que fue la visita de Jibo hacia París para el desfile de modas de la marca Chanel. Jibo oficia tan, diciendo que la parte de la cumulación del mundooma noche navieña es unfectчик. Su cueva de Jibo de otraкой, el 1º de octubre, Jibo de esa intemp multiplied tasculación del mundo lacks fama y á websites. El 5 de octubre, Jibo del 2 de octubre para hacerše a la emotions yangelera un poco más weight futuro. La grandpa apostle S. Gracias por ver el video. 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 Nuestro Didi estuvo pidiendo a Gege que le haga un diseño. Y hasta ahora ningún diseñador ha reclamado los diseños de la Pantera como suyos. También hay otros rumores donde se dice que Gege dejó su firma en la segunda Pantera, ya que al momento en que aparece la Pantera en el video, podemos ver que aparece una X y una Z. El 16 de septiembre, el actor Shuke publicó un video en la cuenta de Douyin de su pequeña hija, donde nos muestran una fotografía de nuestros chicos que fueron firmados por ellos mismos. Y lo que nos parece muy curioso fue la ubicación que tienen las firmas de nuestros chicos, ya que ambos firmaron al medio de la fotografía. La mayoría de actores que tienen un CP suelen realizar sus firmas en la fotografía de cada uno de ellos, pero en el caso de Li Shang, nuestros chicos siempre lo hacen al medio, ya que no es la primera vez que lo hacen. Anteriormente, el director de CCTV nos compartió una tarjeta que contenía la fotografía de nuestros chicos, y la firma de ambos estaban al medio. Otro detalle más sobre esto es que varias hermanas tortugas le preguntaron al actor si las firmas de nuestros chicos eran reales, ya que las Santis decían que las firmas eran falsas, y el actor respondió a la pregunta de nuestras hermanas diciendo que las firmas sí son reales. Durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca L'Oreal, vimos que Gege no paraba de ver hacia el lado derecho donde él se encontraba. Anteriormente, cuando Gege estaba en un lanzamiento de algún producto, él suele mirar a la cámara o al entrevistador, pero esta vez estuvo mirando hacia su lado derecho en todo momento, como si alguien que él conoce estuviera ahí. Esto también nos recordó al rumor donde se decía de que Gege había estado en el fanmeeting de la serie del viento de Luoyang acompañando a Didi, ya que él no dejaba de ver hacia su lado izquierdo. No sabemos cuándo se realizó las grabaciones del lanzamiento de esta marca, ya que mayormente todas las marcas suelen grabar previamente el lanzamiento para después publicarlo. Hasta ahora no sabemos a quién estuvo mirando Gege durante este lanzamiento, pero esto nos causa mucha curiosidad. El 22 de septiembre, nuestro Didi actualizó su cuenta de Douyin con un video para la marca Redmi, y esta vez activó su ubicación, y la ubicación que apareció en su cuenta tras haber publicado ese video nos muestra que fue hecha desde Beijing. En el anterior video, cuando hablamos del supuesto invitado de Gege en Mongolia, les mencioné que Didi había tenido desactivado su ubicación en Douyin cuando comenzó a salir este rumor, pero desde que el invitado de Gege se fue de Mongolia, de la nada Didi volvió a activar su ubicación de Douyin para publicar un video donde su ubicación aparece que está en Beijing, pero qué coincidencia que Didi active su ubicación cuando el invitado de Gege ya no está en Mongolia, pero tuvo desactivado su ubicación cuando el invitado de Gege sí estuvo en Mongolia. El 29 de septiembre se celebró el Festival de Medio Otoño en China. Durante este festival, la mayoría de las familias en China se suelen reunir para admirar la luna mientras comen los famosos pasteles de luna, y nuestros chicos para celebrar este día nos compartieron algunas fotografías donde nos muestran la luna. Como saben, dentro del fandom la luna es muy significativa, y sobre esto ya lo habíamos hablado en el cuarto video especial de Lishan. Tras la publicación que realizaron nuestros chicos para el Festival de Medio Otoño, algunas hermanas encontraron ciertos detalles en las publicaciones de nuestros chicos. El año pasado nuestros chicos también habían realizado algunas publicaciones para celebrar el Festival de Medio Otoño. Didi compartió una fotografía de él en medio de una luna, y Gege nos compartió una fotografía de un pastel de luna en forma de una flor. En ese entonces, nuestros chicos se encontraban juntos en Beijing, y solo nos compartieron estas fotografías. Pero este año fue diferente, ya que nuestros chicos estuvieron en diferentes lugares. Didi se encontraba en Beijing alistándose para viajar a París, y Gege se encontraba en Mongolia trabajando en su película. Y este año, ambos decidieron que esta vez publicarían una foto de la luna desde donde se encuentran. Hay una frase que se suele usar durante esta festividad que hace referencia a las familias o personas importantes en tu vida que no pueden estar a tu lado durante estas fiestas, y la frase dice así, Compartir la belleza de la luna aunque estés a miles de kilómetros de distancia. Este año nuestros chicos hicieron referencia a esta frase al compartir sus fotografías de la luna, ya que ambos no pudieron compartir juntos esta festividad, pero el año pasado, como estuvieron juntos en la misma ciudad, no tuvieron la necesidad de compartir una fotografía de la luna, pero este año sí fue necesario hacerlo, ya que ambos estuvieron distanciados. Otro detalle que encontraron nuestras hermanas fue que la fotografía de Didi, al parecer, no fue tomada con su celular, y que más bien fue tomada con una cámara profesional, ya que la resolución de la fotografía es parecida a la calidad de resolución que tiene la cámara Leica M11, uno parecido al que tiene Gege, ya que a inicios del 2021 se le vio a Gege con esta cámara cuando regresaba de un viaje. Bien dice la frase, Todo lo que es mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y un último detalle que encontramos en las fotografías de nuestros chicos, es que la fotografía de Didi tiene un punto más abajo de la luna, parecido al corazón y el punto que es muy significativo en el Yishan. Por otro lado, la fotografía de Gege fue tomada durante el aterrecer. ¿Se acuerdan del mensaje que escribió Jivo Oficial para el cumpleaños de Didi, en donde le dicen a Didi que las puestas de sol son muy hermosas? Pues bueno, eso nos hace entender que la fotografía de Didi hace referencia a Gege, y la fotografía de Gege hace referencia a Didi. Como sabemos, a inicios de este año, nuestro Gege estuvo en París para estar presente en la Semana de la Moda para la marca Gucci y Tots, y esta vez le tocó a nuestro Didi viajar a París para la marca Chanel, y como era de esperarse, nuestro Didi nos compartió muchas fotografías de su viaje, pero algunas de ellas fueron tomadas en los lugares que anteriormente Gege se había tomado durante su viaje a París. Sabemos que estos lugares son turísticos, pero saber que ambos estuvieron en esos mismos lugares lo convierte en algo muy especial. Dentro de las fotografías que nos compartió Jivo Oficial, vimos a Didi utilizando una cámara como accesorio para su sesión de fotos. Esta cámara es la misma que les mencioné hace unos momentos, donde hablamos sobre el festival de medio otoño. Al parecer, Didi comenzó a usar esta cámara para tomar fotos durante sus viajes, pero no sabemos si se compró un igual a Gege o si Gege le prestó el suyo. Ahora comencemos con todos los caramelitos que obtuvimos durante el cumpleaños de nuestro Gege. Dentro de las fotografías que nos compartió el estudio de Gege, nos dimos cuenta que Gege también usa una cámara como accesorio para su sesión de fotos al igual que Didi, pero ambas cámaras no son las mismas, pero sí son de la misma marca. La cámara que tiene Didi es la cámara Leica M11, que toma fotografías en blanco y negro, y el de Gege es la cámara Leica M10, que toma las fotografías a color. Esta fotografía donde vemos a Gege sosteniendo su pastel fue tomado en la granja Xinjue, que queda en Beijing. En este lugar se suelen realizar picnics o campamentos. Esta fotografía fue tomada a mediados de agosto, más o menos el 15 de agosto. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bueno, resulta que la pastelería que había realizado este pastel publicó una fotografía mostrando el diseño del pastel y su publicación lo realizaron el 15 de agosto. ¿Por qué se dice que Didi estuvo acompañando a Gege durante su sesión de fotos para su cumpleaños? Pues bueno, según lo que comentó el dueño de este campamento fue que Gege visitó el lugar durante el mes de agosto, pero no pudo seguir comentando ciertas cosas de lo que sucedió durante la estadía de Gege en el campamento, ya que algunas Shafisha comenzaron a molestarlo por contar detalles de la visita de Gege a su campamento. Así que una hermana tortuga fue al campamento y nos comentó ciertas cosas que le dijo el dueño. Él mencionó que Gege llegó al campamento con 30 personas y que no solo se quedó en el campamento, sino que también fue a visitar algunos lugares que están alrededor del campamento. Muchas hermanas se preguntan si las demás personas que acompañaron a Gege al campamento fueron todos sus trabajadores o también estuvieron presentes algunos amigos o familiares de Gege, ya que 30 personas son muchos trabajadores para un solo artista. El dueño no sabe quiénes fueron las demás personas y si hubo algún artista acompañando a Gege, ya que él no conoce mucho sobre el mundo del entretenimiento, así que no pudo dar más detalles de la visita de Gege al campamento. Ahora regresemos a la fotografía de Didi. Como les mencioné más antes, la fotografía de Didi fue editado para que no se reconociera el lugar desde donde fue tomada la fotografía, pero al parecer nuestras hermanas tortugas de China encontraron el lugar, ya que tras la revelación del campamento de Gege, algunas hermanas fueron hacia ese lugar y se dieron cuenta que el camino para llegar a ese campamento tenía mucha vegetación y los árboles eran muy parecidos a los que aparecen en la fotografía de Didi, haciendo crecer más el rumor de que Didi y Gege estuvieron juntos celebrando su cumpleaños durante el mes de agosto, ya que recordemos que durante casi todo el mes de agosto nuestros chicos estuvieron juntos en Beijing, hasta que Gege tuvo que viajar a Mongolia. Dentro del videoblog que nos compartió el estudio de Gege por su cumpleaños, vemos que en una parte suena una canción que se llama So Beautiful del cantante Christian Yu. La parte de la canción que usó Gege fue del segundo verso en donde nos habla sobre los altibajos que hay en una relación, donde la persona sabe que habrá momentos oscuros pero que está dispuesto a enfrentarlos junto a la persona que ama, también expresa su amor y admiración a esa persona y de cómo su felicidad es lo más importante para él. Esta canción habla sobre un amor sincero que reconoce las complejidades de estar en una relación, pero aún celebra la belleza y las maravillas del amor. Cuando comienza a sonar esta canción aparecen varios escenarios donde vemos a Shang caminar en medio de un campo y admirar una fogata. Para algunas hermanas esto se les hacía muy familiar y compararon estos escenarios con las escenas que aparecen en el cortometraje gay llamado Somos como animales. Recordemos que Gege siempre suele realizar publicaciones haciendo referencias a varias series o películas que tienen que ver con la comunidad LGBT+, y al parecer esta vez hizo referencia al cortometraje gay llamado Somos como animales, y justo estos escenarios aparecen mientras suena la canción So Beautiful. Por otro lado, dentro de las fotografías de Gege podemos ver que tiene el collar que anteriormente ya habíamos hablado. Aún no se sabe cómo es el diseño del collar que tiene Gege, pero por lo que vemos Gege decidió usar este collar para su sesión de fotos, así que debe ser muy significativo para él. Tanto Gege como Didi ahora tienen collares muy significativos e importantes, ya que siempre suelen llevar consigo esos collares. Dentro del video que publicó Gege oficial se puede escuchar una melodía durante todo el video. Esta melodía forma parte de una serie BL tailandesa. Esta melodía se reproduce en el episodio número 8 de la serie, en donde los protagonistas se encuentran dentro de una cueva y se dan un beso. Muchas hermanas tortugas comenzaron a relacionar esta escena con el video de Didi y la cueva que visitó Gege para su sesión de fotos, ya que también hay rumores donde se dice que nuestros chicos fueron a visitar juntos esa cueva. Ahora no solo Gege realiza sus publicaciones haciendo referencia a la comunidad LGBT+, sino que también ahora vemos a Didi hacer referencia a la comunidad LGBT+, dentro de sus publicaciones. Ahora veremos uno de los caramelitos más recientes que salieron que hicieron colapsar a todo el fandom de las tortugas. Cuando salió el rumor de que Didi había salido a un concierto junto a la actriz, muchos comenzaron a decir de que ambos tenían una relación amorosa. Al día siguiente, después de que salieran estos rumores y que el club de fans de Didi haya desmentido todos esos rumores, nuestro Didi publicó estas fotografías que hicieron colapsar a todo el fandom de las tortugas. Pues resulta que el lugar donde se habían tomado estas fotografías es de un volcán que queda en Mongolia, lugar en donde aún se encuentra Gege trabajando. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿cuándo se tomó esas fotografías Didi? Si cuando él regresó de París, él estuvo todo el tiempo en Beijing trabajando y nadie lo vio llegar al aeropuerto de Mongolia. Algunas antis que intentaron lavar el caramelito, cosa que no funcionó, comentaron que Didi había viajado antes de ir a París para conocer el set de grabaciones de la película de la sirena que será en Mongolia. Pero resulta que el set de grabaciones de la película de Didi queda a 26 horas de viaje hasta el volcán, mientras que el hotel donde se está hospedando Gege desde que llegó a Mongolia queda a solo 3 horas de viaje. Si Didi hubiera ido a Mongolia solo para ver el set de grabaciones de la película, no creo que viaje tantas horas para conocer un volcán cuando hay otros lugares turísticos cerca del set de grabaciones de su película. Según algunas hermanas tortugas, comentan que posiblemente esta fotografía fue tomada cuando Gege había estado encubriendo a su invitado a inicios de septiembre. ¿Se acuerdan cuando Gege estuvo colocando algunas cortinas y apagando las luces cada vez que él se iba y regresaba a su hotel? Pues bueno, se cree que fueron durante esos días en que Didi visitó el volcán, ya que al estar cerca del lugar se le hizo más fácil quedarse por unos días en el hotel de Gege, ya que también fue muy raro que de la nada Gege comenzara a usar algunas cortinas cuando llegó su invitado, pero dejó de usarlos cuando su invitado se fue. Hasta ahora Gege no ha vuelto a usar esas cortinas. Ahora, ¿por qué repentinamente Didi publicaría estas fotografías si cuando lo hizo él se encontraba en Beijing y no en Mongolia? Ya que la ubicación que aparece en su publicación nos dice que fue realizado desde Beijing, y si él en realidad hubiera ido a conocer el set de grabaciones de su película, hubiera parecido que estaba en Mongolia, cosa que no habría nada de malo en ello, ya que entenderíamos que se encontraba en Mongolia visitando el set de grabaciones de su película, pero él publicó estas fotografías cuando estaba en Beijing. ¿Pero por qué recién publicaría estas fotografías? Pues bueno, la respuesta estaría detrás del rumor donde lo vinculan a él con la actriz, ya que no es la primera vez que lo hacen. Recordemos que a inicios de septiembre, cuando Gege comenzó a usar sus cortinas para encubrir a su invitado, muchas decíamos que era Didi por la forma en cómo caminaba y por ciertos detalles que esta persona llevaba consigo, así que se comenzó a decir de que Didi y Gege estaban juntos en Mongolia, pero como siempre las antis no nos creían, así que se quedó ahí. Pero tras los rumores de la supuesta relación entre Didi y la actriz, Didi prácticamente cayó a todos, dejándonos en claro con quién está realmente, ya que confirmó el rumor de que sí estuvo en Mongolia, y todo cabe indicar que fue durante los días en que Didi estuvo encubriendo a su invitado durante su visita. Durante estos días comenzaron a salir rumores sobre los artistas que asistirán al evento de Tencet, que se llevará a cabo en diciembre en la ciudad de Macau. Según rumores, se dice que habrán más de 100 artistas en este evento, y entre ellos se encuentran a nuestros chicos como artistas invitados, pero hasta el momento no hay ningún anuncio oficial, así que debemos de esperar a que confirmen la asistencia de nuestros chicos a este evento. El 5 de octubre, el fotógrafo Axe, quien anteriormente había fotografiado a Didi, publicó una fotografía, esta vez junto a Gege, y lo curioso de la fotografía de ambos es que solo se tomaron fotos de sus ojos. El de Didi fue el del lado derecho y el de Gege fue el del lado izquierdo. La fotografía de Gege fue publicado a las 18 horas con 23 minutos, dándonos así un cadian que sería Jibo Amor Shang. El 10 de octubre, nuestra hermana Chenji publicó un nuevo video de letras de cámaras de las grabaciones de la canción Gucci. En este video solo aparece Gege, ya que en ese momento Didi todavía no llegaba, así que Gege estuvo practicando un rato la canción mientras que esperaban a Didi. Nuestra hermana Chenji comentó de que poco a poco seguirá publicando más videos de lo que sucedió en las grabaciones para la canción Gucci. El 10 de octubre, 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 el 11 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 de oct haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Adiós.